¡Vámonos! ¡Vámonos! Participante número 5, adelante. Compostante número 6. ¡Una, dos, tres! Participante número... Ok, 8, 7. Concursante número 8. En la cuenta de 3. ¡Una, dos, cero! Y bueno, vamos con nuestro último participante, adelante. ¡Una, dos, tres! Oigan, y bueno, por parte de La Boutique, les quiero obsequiar a ustedes... ... ... ...